Una osamenta presumiblemente humana fue hallada el miércoles dentro de una bolsa negra ya rota en el parque de la unidad Morelos de Cancún a la altura de la supermanzana 59. Resulta que mientras un vecino del lugar hacía ejercicio se topó con un muntículo y al moverlo se encontró con una mandíbula y varios huesos sobre el parque ubicado entre las avenidas Chichen Itza y López Portillo. Peritos de la fiscalía trabajan para recabar las primeras evidencias y trasladaron los restos al servicio médico forense donde realizarán estudios de antropología forense primero para determinar que sean restos humanos luego para poder determinar sexo y tiempo del deceso así como las posibles causas.